Lo primero que hace antes de empezar el partido es ponerse de acuerdo con su compañero en defensa. Luego llama a todo mundo. ¡Vengan ya, eh! Bastan dos gritos de líder para que se reúna la manada. No, 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 aquí no entran niños. Se llama Fausto Pinto, Rafa. Bueno, que entre pues. Todo listo. Unos cuantos saltos, piques adelante, carreritos hacia atrás y lo más importante, la cinta del pelo. Al primer balón que toca le imprime el sello de la casa. Si le devuelven una sandía, nada. La convierte en balón. Así de fácil. Aunque a veces falla y entonces maldice su poca precisión y humildemente le pide perdón a los mortales. Arriba gana todas sin medir riesgos. Aún no corta el balón y ya está pensando en el pase al compañero. Robar el balón y salir jugando. Para eso se llama Rafael Márquez. La roba con la cabeza, con el pecho, con lo que sea. Si el rival es más rápido se le pone enfrente y problema resuelto. Y si es más pequeño, sencillamente la avienta el camión. Es defensa, pero es tan bueno que le pegan más de lo que él pega. Y en un lapso de 20 segundos, es capaz de participar hasta 4 veces en una jugada. Sus barridas suelen ser limpias y precisas, por lo que su primera falta es hasta el minuto 30. Cuando Rafa habla, todos atienden. Ya sabemos que le gusta ahorrar la mayor saliva posible, así que va al grano en sus direcciones. Aguanta, aguanta. Vamos, carbón. Nery, ahí, ahí. Aquí, Cacho, juégala tú. Israel, sácala. Johnny, juega, carajo. Hay dos. Torra, eh, aquí. Vamos, vamos. Y Torrado acuda al llamado. Rafa orienta a sus compañeros hasta mientras conduce el balón. Ni Ochoa se salva. Sal por derecha. No, espera. Mejor por izquierda. Y Memo obediente. Sale con Magallón. 1-0. Rafa corre con sus compañeros. ¿A festejar? No, señor. A corregir. Mientras le indica Cacho cómo moverse, Ramoncito interrumpe. Si hay tiro libre, ¿lo puedo tirar yo? Ándale, pues. Pero fíjate en el portero. Siguiente. Turno de Correa. Cinco minutos después, dicho y hecho. 2-0. Ahora solo hay que mantener el control del balón. Vamos a tocar la bola. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Es el primer partido de Correa. Y el capitán se encarga de hacerle marca personal para ubicarlo en el campo. A veces, Robiño, ese sangrón del Madrid se pone en medio de ellos. Y entonces Rafa lo mata con la mirada. ¿Cómo te va? Jaime. No hay respuesta. Jaime. El del Pachuca no voltea. Rafa, mejor dime Correa, ¿no? Está bien. Correa. Aquí. Ey, Correa. Adelante de mí. Siempre adelante. Correa. ¿A dónde vas? Aquí. Ey. Oye. Dale, Caron, dale. Buena. ¿Lo estoy haciendo bien, Rafa? Sí, sí, muy bien. Torra. Hay que tratar de tocarla. Ey. Hay que tratar de tocarla. Atento. Rafa sigue sin saberse el nombre de Pinto. Márquez indica quién debe hacer los saques de banda y decide hasta los cambios. Entonces Hugo le ordena algo para dejarle claro quién es el técnico. Ajá. Responde el capitán. Si Robiño lo sienta, Rafa se lo toma con filosofía y vuelve al área como si nada hubiera pasado. Y minutos después se desquita con una exquisitez. Como es el único que habla, pide cooperación a los compañeros. Habla más, Caron. Habla más. Torra. Habla. 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 Le llama la atención a Johnny. Si entran por derecha, sal por izquierda. Salgan. Ya. Salgan. Cacho. Ahí. Atrás. Atrás. Más rápido. Viento es memo. Fer, a ti no te dije nada, pero muy bien, mano. El partido agoniza. Rafa enseña sus calcetines nuevos. No cambia su camisa. La suya vale más que la de cualquier rival.